Y ahora sí chicos, vamos a darle gracias a Dios por todo, todo, todo lo que nos da Hoy me siento feliz por ver un nuevo día Hoy me siento feliz, me llena de alegría Hoy me siento feliz por conocer tu amor Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Yo le quiero dar gracias a Dios por todos los amigos que me dan Gracias por toda mi familia Gracias Hoy me siento feliz, tengo muchos amigos Hoy me siento feliz porque tú estás conmigo Hoy me siento feliz, quiero abrazarte con todo mi amor Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida que me da Señor Te agradezco por el pan que puedo comer Y por darme una familia llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón 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 Te agradezco por entrar en mi corazón